Así es, el Departamento de Salud anunció hoy el primer caso en la Florida de una nueva enfermedad llamada MERS, que son las siglas en inglés, del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Y es el segundo caso en todos los Estados Unidos. El virus tiene un alto nivel de mortalidad, 40%, y ataca las vías respiratorias. Las autoridades se lo están tomando muy en serio. Es por eso que ofrecieron hoy una conferencia de prensa. Nara Rosa está aquí con nosotros y tiene todos los detalles de lo que allí se dijo, Nara. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues les cuento que este paciente parece que se va a recuperar, pero la cosa es de cuidado. Las autoridades le están poniendo bien el ojo encima, la cosa como para mantener este virus ahí enlatadito, como se dice. Se sabe que la persona contagiada es un trabajador de salud destacado en Arabia Saudita que viajó a Orlando el pasado primero de mayo. El paciente ha sido aislado en el hospital donde lo atienden ya en los vuelos de conexión de Londres a Boston y posteriormente a Atlanta. Presentaba los primeros síntomas del virus que tiene un alto poder de contagio y está preocupando a las autoridades. Vamos a ver. Desde salud enviaron una alerta hoy a la población. El virus que le ha causado la muerte a 145 personas, mayormente en Arabia Saudita, ya ha llegado a Estados Unidos. El más reciente caso es el de un empleado de la salud que viajó del Medio Oriente a Orlando el primero de mayo. Los síntomas del virus son tos, pueden ser también de pulmonía, fiebre alta y también problemas gastrointestinales. Las autoridades sanitarias han aislado al paciente y tienen un equipo especializado tratando de determinar cómo se transmite el virus. Más temprano este mes se diagnosticó el primer caso de MERS en Estados Unidos en un paciente que viajó de Arabia Saudita a Indiana. El contagio requiere de contacto directo con el paciente. Estamos todos en una expectativa a través de los Estados Unidos y mundialmente. Es un virus nuevo, es un coronavirus, por lo tanto estamos en vigilia total a través de nuestros hospitales, por si acaso tenemos otros casos importados que llegan a nuestro país. La doctora Lilian Rivera, las autoridades no aconsejan a nadie que cambie sus planes de viaje, pero sí alguien compartió los vuelos del primero de mayo de Londres a Boston y de Boston a Atlanta y posteriormente a Orlando que se comunique inmediatamente con el Departamento de Salud. Sigue con más de América Noticias a las 5. Sigue con más de América Noticias a las 2.